Me voy a empezar, me parece que yo no estoy medio loco Pero hacemos rap y en la instrumental siempre me enfoco Es así, ¿entendés que yo te disco loco? En la luz no sé qué mierda decir que venimos a este foco Entonces hacemos rap, ¿entendés que lo comprendemos? Pero igual entendés que en el beat siempre fuimos Y a vos te destruimos, así es como partimos No es la luz del día, pero hoy a vos te vemos Porque estamos acá, entonces puede flashear No importa, si es el estilo que tiene me parece Puede, qué sé yo, entonces la verdad que Puede delirar vos o saliva por tantas pijas chupar Es así, pero puede acelerar vos tantas pijas chupar Pero yo firme, pero no te disculpe Yo rapeo mi hermano y sabes que yo te elimino No podés hacerlo trampa, solo hago trampa mi amigo De verdad venimos a la luz porque es el único foco de luz que va a haber en tu camino Ey, qué querés hacerlo si yo a vos te enseñé Pero bueno, hoy de tus sueños yo entro, de ti no me abrigué Ey, qué querés mi hermano si así te enseñé Y bueno, voy a mi happy que si así es que mola Y entonces yo rapeo y te salgo Pero bueno, ese igual se por su piel su mente también es blanco Pero qué querés hacerlo gringo, vos venís los domingos Vos querés ganarla o no, ni ahí chupame el pingo Es así, qué querés hacerlo, qué querés convencerlo Yo bingo, andate con la pita, esto tocó a deshacernos Aplausos muchachos Bravo Re Hace mal a la salida Unaval Oh, 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 oh Este es el cuance, no podés conmigo esta vez te enseñó la base No podés hacerlo, hacerlo, bueno a mis discípulos te enseñó acá a mi clase Es por eso que yo te saco, no podés acerte el gato, Paco Vos, tú que ves si queda más flaco y vos... No, vos dejo conmigo, solamente vengo, le mato camino Pero no podés hacerlo, mi amigo, soy la criminal, el latigo castigo ¿Qué querés? Te 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 destaca, no podés rapear la mente tan blanca Pero, ¿qué querés hacerlo, Juancito, si no te aguantas un branca? Pero, yo vengo a cambiar, pero solamente con los pibes arrancar Y vos, ¿qué querés hacerlo? Entre cuartos y tres cuartos, esa vez que te voy a sacar Es vos, no podés hacerlo, vos solamente vine a matarlo Tiempo Yo lo tendré que rimando en tres cuartos Soy todo un C6 Vos decís que no me aguanto el Branca en Oñahí Me aguanto como 6 Siempre lamento, todo melodía Entonces la verdad que estoy sinfonía La verdad que este te mata Y siempre fuma esa María Pero decís que vos Siempre le raja la base Decís que yo me vuelvo más flaco Porque sabe que le doy todo el día Pero volamos Entonces la verdad que esto es pura habilidad Decís que no tengo luz en el camino Si yo soy oscuridad Te fuiste, ya me parece Vos no lo entendiste Si no querés hacer flow Pero este viene y te enviste cualquiera Entonces la verdad que vos ya te vas Y entonces le raste al compás Tiempo 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 Puedes entrar con el flow Me parece medio zarpado Pero me parece que vos acá estás acomodado Hace mucho que te conozco Hace mucho que competimos Pero a ganarte me parece Se me he acostumbrado Te va Entonces algunos pueden entender Pero me parece que vos no podés ni resolver Lo que es este tipo a la hora de rimar Pero vos sos un prototipo Y yo te puedo lastimar o infectar Todo tu cuerpo Entendés que cuando yo rimo Me parece siempre vuelo cierto Pero hay una cosa que yo estoy de mente Y en tu mente pa' rimar Hay totalmente un desierto Te fuiste No podés con toda mi habilidad Entendés que lo que escupo Es toda realidad Porque decís así Entonces la verdad Estamos al pedo Vos decís así Porque ese es el que te pega el dedo Tiempo 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 Me invento Toda la mente Suelta acá Mi talento Ese cuenta Y acabo con su cuento Mi mente un desierto Y vos te metes ahí Y ahí estás muerto Oye Ahora soy mi papá No podés vos Llamarme en capatas Y vos no creo Que de hablar Matar Vos no podés Conmigo amigo No sos capaz Ey Que querés hacerlo Si así es como te saca Pero bueno Que querés conmigo Blancaco como una vaca de la leche O capaz que lo escabeche Y lo hacemos bien tranquilo Sabes que te raje, te opaca Es el Juance Vengo a enseñarle Solamente para tirar una frase No me importa, solamente yo vine a matarla Qué pasito que me va a ganar No te das tanta parla Es así, sabes que estás caducado No podés hacerlo tranquilo Un aplauso, macho ¡Bravo!